¡Vámonos! ¡Qué salte! ¡Vámonos! ¡Zalpa! ¡Qué bonito! Si al pintar sobrepasarte y manchaste tu piel podrás retirar ensobrante con bastoncillo o pincel empaparlo con acetona y verás que la magia apareció perfilado de pasión eso sí es bueno luego tendrás que pintar desde la cutícula por el centro y por los lados con toda tu alma otra capa le darás para que al final haya uniformidad manicura de amor la manicura es la mentira pintura de una melodía y aplicarás un top count para proteger para proteger el smarte para poder obtener más duración más aguante la capa reglón bichí tengas uña garras zarpa y aplicarás y aplicarás y aplicarás un top count para proteger el smarte para obtener más duración más duración y más aguante la garra glombichí la garra glombichí la garra glombichí la garra glombichí tenga suña garra zarpa o pesuña o pesuña azul pesuña azul pesuña azul pesuña azul